¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video a este espacio llamado Numerología de Tarot para hablar de uno de sus, bueno, de sus componentes más importantes de siempre, de hace tres años y pico, que es las predicciones deportivas. Acá tengo esta carta, este Tarot Rider, en mi mano y en la mano de este as del elemento copa. Está ni más ni menos que ella. La copa, señores. La copa con Mebol Libertadores será el evento que vamos a estar leyendo aquí en este video. Yo comenzaré ya a consultar, comenzaré a pensar en este evento, comenzaré a preguntar a ver realmente qué pasa. Esta va a ser la predicción casi definitiva, casi definitiva porque probablemente esté subiendo en el día del partido o un día antes, probablemente esté subiendo una medición con el sistema de péndulo para cerciorar el resultado de este encuentro y ver qué nos puede decir el elemento de radiestesia con más aún precisión. Sin embargo, creo que tengo muchas cosas, al menos creo tener claras muchas cosas de esta final y creo entender quién va a ser el ganador. De todas formas, es una nueva lectura. Faltan días, estamos ya 29 para 30 de octubre. Todavía falta como una semana, un poquito menos ya. Entonces estamos bien predispuestos de cara a la final, este 4 de noviembre, ya saben en dónde, en Río de Janeiro, en el Maracaná, la Copa Libertadores, la séptima de Boca o la primera del Fluminense Fútbol Club. Vamos ya mismo. Vamos gente, vamos gente. Atentos. Bien, hemos cortado, unimos, está el corte. Bueno, hay que aceptar seas de Boca, seas de otro club, lo que las cartas están mostrando acá. Yo antes de arrancar con las cartas quiero decir dos cosas. Primero y principal que es impresionante la exactitud, la igualdad en cada uno de los números que se ve desde mi numerología o desde mi método de numerología para esta final entre Boca y Fluminense. Es una cosa impresionante. Tiene dos significancias. O acá hay un resultado ya escrito y destinado, por eso los mismos números son de cada lado y no hay nada que hacerle. O en el mejor de los casos sería para Boca que el partido pudiera representar una igualdad de números, por lo tanto un empate y definición a lo largo. Otra cosa con respecto a esto. Quiero aclarar algo que pocos están teniendo en cuenta. Pocos tienen en cuenta esto, ¿no? Y es que este partido, en caso de haber igualdad, no hay definición por penales, en caso obviamente de que hubiera igualdad, sino que haya alargue. Ese es un detalle que para Boca no es algo positivo, claro, en el caso de que Boca no ganara el partido, porque si Boca gana el partido no necesitará de estas instancias. Pero si el partido por esas cosas llegara a terminar empate, no hay definición por penales. Hay 30 minutos más, ¿ok? Así que esta es una de las cosas distintas que generalmente le suelen suceder a Boca. 4 de oros. El poder material. Fluminense. 9 de oros. La ganancia. Material. Ya el tarot nos empieza a dar algún tipo de señales con respecto a esto. En el medio el caballo de bastos. Bueno, probablemente acá está la presencia, nos empieza, creo que a contar el tarot, de algún jugador, probablemente, de características morenas o morochas. Veremos si es de Fluminense, si es de Boca. Un jugador importante, ¿no? Por el lado de Boca, el 4 de oros, lo primero que veo o que comienza a querer decirnos el tarot es un Boca estructurado, un Boca que tratará de ordenarse, que si consigue algo tratará de aferrarse a la fuerza. Es un Boca que no va a querer arriesgar en nada. Es un Boca, como nunca, tratando de ser bien pragmático. Y por el lado de Fluminense, tendrá que esperar Fluminense hasta el final de este partido, porque hasta el final de esta historia, que puede tener dos tiempos, veremos si tiene alargue o no, pero es una carta que sobre el final promete ganancia, dice el 9 de oros. Al menos los oros también a veces representan goles. Primer tiempo. Por el lado de Boca no sale una buena carta en el primer tiempo. Y por el lado de Fluminense sale el 7 de espada. Bueno, bueno, bueno. Boca se va, me da la impresión a mí que bastante preocupado en ese primer tiempo. Tengo esa sensación. No es, creo, el mejor primer tiempo de Boca en la final. Esto es lo que yo he tratado de entender con varias lecturas. Hay alguna situación que puede ser polémica del lado del equipo de Fluminense, pero Fluminense, bueno, veremos si después acá las cartas nos corroboran o no, lo que vi en algún momento de alguna posibilidad que se le puede presentar a Fluminense en la primera parte. Vamos a ver si esta carta lo corroboran o no. Boca Juniors con el juicio en el segundo tiempo. No son las mejores cartas para Boca en esta final porque habla de un Boca como queriendo en algún momento escuchar el llamado a despertar. Y si Boca quiere escuchar el llamado a despertar es porque puede que las cosas no estén de la mejor manera para el equipo de Zaneice. Por el lado de Fluminense, en cambio, sí, hay una buena carta. Hay un jugador clave. Hay un jugador clave. Puede ser un jugador de repente que ingrese o un jugador de alguna característica. Un jugador de, no es morocho en este caso, un jugador de piel blanca, porque es un jugador rubio o algo así. Pero hay una posible concreción que tarda pero que puede llegar por el lado de Fluminense en el segundo tiempo. Y estas cartas son muy importantes, ¿no? La carta del lado de Boca, la sota de copas. La sota de copas. Hay un jugador de Boca, hay un jugador joven, me da la impresión, algún jugador jovencito, algún jugador creativo también, siento eso, que le puede dar a Boca la posibilidad de convertir algún gol. Yo siento que Boca podría tener la chance, veremos si lo puede lograr. Más que nada lo veo con la chance de convertir a algún gol. Creo, ¿no? Tengo esa sensación. Y del lado de Fluminense, miren la carta que ha salido. El 2 de copas. El 2 de copas. Acá está ese número que me ha salido en algunas de las lecturas. Voy a sacar una carta más. Esto es importante, esta carta que sale acá. El caballo de copas, señores. El caballo de copas mira hacia el lado de Fluminense. Gente del canal que sea, de mi canal que estés viendo esto, puede ser acá en Numerología, puede ser también mi otro espacio que lo estés viendo en mi otro canal. Si están por allí algunos de los suscriptores, algunos máquinas también, los saludo en esta lectura, porque este video va a ser publicado obviamente, seguramente. Miren esto. ¿Saben quién es el caballo de copas? El caballo de copas, este que se marcha con la copa. Fluminense es del signo de cáncer. Es elemento copa. Y mira hacia el 2 de copas, que representa el amor, que representa un equipo jugando bien, un equipo unido. Sobre el final, me da la impresión que Fluminense tiene la chance, tiene la chance al menos de convertir dos goles. Siento yo. Al menos esa es la posibilidad. Boca, fíjense que acá hay una copa y acá hay dos, ¿no? ¿Podrá ser un 2 a 1 a favor del equipo de Fluminense? O podrá ser a lo mejor. Al menos voy a hablar de esto. Boca creo que si tiene la posibilidad de convertir, me da la impresión que podría convertir algún gol. Habrá que verlo si lo logra. Fluminense tiene la chance de terminar convirtiendo uno y hasta dos goles. Veremos si esto es en el segundo tiempo, probablemente. La vamos a decir así. Vamos a hablar directamente acá de la segunda parte de esta historia. Llámese segundo tiempo, llámese alargue. Segunda parte de esta historia. Entonces creo que estas cartas están mostrando una tendencia favorable hacia el equipo brasilero. Yo alguna vez dije que busqué en mi, busqué, creo que el equipo brasilero va a tener la chance de convertir tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo. Lo digo así, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo. Creo que Boca si llega a convertir algo, no estoy seguro si Boca convierte algo, pero si llegase a convertir algo puede ser en la segunda mitad. Pero creo que la larga Fluminense puede terminar llevándose esta Copa Libertadores de los dos es el que con más chance lo veo claramente está. Después depende de ello aprovechar el destino y el libre albedrío. Boca en algún momento lo va a tener ahí al partido bastante parejo. Entonces Boca intentará llevar esto, rimar esto, ustedes saben, hacia los penales, pero creo que no es un partido fácil. Y hay una clave numerológica que es la vibración personal en este año, sobre todo y en esta Copa, especialmente del técnico de Fluminense, que es el técnico de la Selección Brasileira, que es un número solar, un número solar que ha acompañado, por ejemplo, que acompaña equipos como el último acierto en la Copa Sudamericana cuando hablé de Liga de Quito. Habla de vibraciones triunfalistas. Entonces podría ser uno de esos detalles. Por el lado de Boca no le salen buenas cartas, gente. El 5 de oro es la preocupación, la carencia, la búsqueda con carencia. Hay dos personas aquí minusválidas en una situación complicada. Y la Copa, y la Copa, miren esta lectura, gente, miren esta lectura, señoras y señores, ha salido del lado de Fluminense. La Copa está del lado de Fluminense. Al menos es una cuestión importante, el 10 de oro es en el centro, el 10 de oro es en el centro. Acá hay un 3 de copas y la templanza. A ver, salió del lado de Boca este 3 de copas. ¿Podrá Boca celebrar algo allí? Veremos. O esa celebración está hablando directamente de este equipo con fluidez, que juega bien, que se comunica bien entre ellos. Este equipo con la protección y la tranquilidad. La templanza del equipo brasilero. En el segundo tiempo está la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna. Sale del lado de Boca. Acá está una posibilidad. Y aparece una situación. Acá va a haber algo importante que tiene que ver con alguna situación de remate o con alguna situación de penal en la segunda parte de esta historia que va a ser clave para esta final. El mago apareció acá del lado de Boca, pero el sumo sacerdote, junto con la Copa, aparece del lado de Fluminense. Fíjense que acá está el mago, que es una chance, es una posibilidad. Es una posibilidad. Y de este otro lado aparecen dos personas y este hierofante con el número 2, haciendo el número 2 aquí, ¿no? Y aquí debajo otro número 2. El número 2 es sumamente importante, gente. El número 2 es importante. Otro número que lo quiero mencionar en esta final es el número 3. ¿Significará tres goles en el partido? Por ejemplo, un 2 a 1. ¿Qué significará? O podrá incluso llegar a algún golcito más el Fluminense Fútbol Club. Bueno, este es Boca y esta es una carta que yo creo que puede hacer mención a Boca, la ruina. Y aquí en el centro el loco, el sol y el siete de oros. Y en el segundo tiempo el seis de oros. Y acá está el haz de oros de este otro lado. Es como que, fíjense, hay un... Siento esto, ¿cierto? Esta repartija, ¿no? Y del lado de Boca le sale la sota de bastos, pero de este otro lado sale el nueve de copas, que es la felicidad y la plenitud. Y en el medio el diez de copas, ¿no? Y el diez de copas es una carta que muchas veces habla de esto como de locura. Tienen muchos colores verdes y amarillos, también me llama eso, ¿no? Hablando de Brasil, ¿no? Y el diez de copas es una carta que habla de muchas veces el festejo en casa, ¿no? Fíjense acá. Esta persona que le ofrecen esta copa, pero hay tres acá que no lo convencen del lado de Boca. El rey de copas que sí representa a Fluminense sale con la copa en mano, este hombre. Y en el medio acá sale el rey de bastos. Hay una figura morocha masculina que se puede manifestar acá, ¿no? En el segundo tiempo Boca con energía, pero bueno, la reina de espadas está del lado de Fluminense. Los enamorados. El tres de espadas. Y en el medio la torre. Bueno, esto es muy fuerte, fíjense. ¿Por qué? Porque Boca mira, esto también podría ser Boca, ¿eh? El rey de bastos. Boca mirando hacia esta carta de angustia, de tristeza. Debajo de Boca está la torre, que es como la destrucción del sueño. Encima de la carta 16. Uno y seis suman siete. Podría ser la destrucción de la séptima. Y acá están los enamorados, que son dos personas. Y sale también el tres de espadas, ¿no? Que es como el dolor. Podría esto estar hablando de lo mismo. Entonces creo que vean que las cartas que yo saco... Bueno, voy a llegar a esta conclusión. Fíjense. La victoria y la coronación del lado Fluminense. Me sale la crueldad y el sufrimiento del lado de Boca. El dos de oros en el medio. Otra vez ese número dos. Dos goles posibles, gente. En ambos tiempos puede estar la posibilidad. El mundo, la coronación y realización para Fluminense en la segunda parte de esta historia. El dos negativo para Boca, que puede recibir dos goles. El as de espadas, ya la triunfo y coronación del lado de Fluminense. Y la muerte en el medio. La muerte que viene a mostrar un partido que también puede tener situaciones que se inviertan. Gente, ya está todo dicho. Al menos esta lectura. Esta lectura, hoy, esta lectura. Y lo que yo creo es que Fluminense tiene grandes chances y probablemente sea y sería lo más normal del mundo. Por lo tanto, que Fluminense sea el campeón de la Copa Libertadores. Así como lo escuchan, señores. Si esto se llega a cumplir, si esto se llega a cumplir, obviamente, yo no soy Dios, puede que las cosas después cambien llegado el partido. Si hay otras influencias, ellos tienen que cumplir este destino. Veremos si llegado el momento del partido. Esta es la casi final definición. Después lo estaré mirando cerca del encuentro. Así que Boca va a intentar tener cerca el partido en todo momento para llevar a los penales esto. Claro está que en algún momento Boca estará ahí como pensando en lo de los penales. Podrá lograrlo o no. Es difícil. Pero si van a los penales saben que Boca es Boca allí, ¿no? De todas maneras, Fluminense tiene todo para ganar. Debería ser el campeón de esta Copa. Y si esto se llega a dar y Fluminense es campeón y Boca no logra campeonar, se habrá dado otra previsión a lo que vengo diciendo hace mucho. Que numerológicamente y por orden divino, más allá de lo que pasó en las semifinales, que fue muy raro, Boca no debería ser el campeón de esta Copa si fuera por lo que está ordenado. Fluminense tendría que aprovechar, pero es una final muy pareja de los números. Igual yo creo que ahí está ese número 2, barra 3, por el lado Fluminense que puede ser importante para esta final. Y así es lo que tengo para decir. Nos vemos la próxima. Dejen like, comentarios, suscríbanse, sean parte del canal. Nos vemos la próxima. Veremos qué pasó. Y bueno, Boca claro que está la posibilidad siempre en los penales. Haré otra lectura, ojo, estando atento por si esto cambia. Y si en algún momento en otra predicción le tengo que decir, no, Boca es el campeón, estén atentos porque se los voy a decir. Hoy, con esta lectura, tengo mucha claridad y confianza en que pueda ser lo cierto esto de que Fluminense sea el cambio.